Para ser un hombre Hecho y verdadero Mira mi hijo todo lo que tienes que hacer Irte por la vida Siendo un caballero Y con la gente portarte bastante bien Existen las traiciones dentro de la amistad Y para mi esto siempre ha estado muy mal Si te das la mano Copia hasta el final Y por nada del mundo la vayas a traicionar Siempre tu palabra te da autoridad Por eso siempre hay que saberla utilizar No creas escritotes que hablan los farsantes Sigue tu camino y dale puro pa' delante Cuidado tu familia Con cerrojo y llave Porque la envidia está con todo y detalle Para protección Siempre personal Te dejo el chanate que le gusta vomitar Palitas de acero De las que no hay Siempre está bien listo Siempre está bien listo pa'l que se quiera pasar Y desde donde vienes Y quien tu eres Jamás te avergüences Siempre firme en decisiones Dale a tus problemas Buenas soluciones Cuidas de me mucho Siempre firme cachorón Hay muchos que están Y también se fueron Hoy me encuentro preso Pero pronto he de salir Así como el cielo Que se encuentra gris Luego se aclara Y viene el nuevo porvenir Y viene el nuevo porvenir Que besó tu boca La primera caricia enamorada De tus ojos La primera mirada Y de tu pecho El suspiro virginal Y de tu pecho El suspiro virginal Tal vez viste Que de mi saliera Un par de lágrimas Un par de lágrimas Que en mis ojos Lloraron Aquella tarde Cuando se incrustaron Nuestras dos almas En la separación Nuestras dos almas En la separación Aquí te mando Estas manchitas flores Y el rizo Y el rizo De tu pelo Que me diste Y las cartas De un tiempo Me escribiste Jamás mis letras A tus manos llegarán Jamás mis letras A tus manos Llegarán Y si buscas Mi nombre Mi nombre Y no lo encuentras Soy cadáver Y al sepulcro Vas a mi tumba Y rezarás Una oración Sacaré de penas A mi pobre corazón Sacaré de penas A mi pobre corazón A mi pobre corazón Me estoy acostumbrando Me estoy acostumbrando A estar sin ti Pues ya no me estoy acostumbrando Pues ya no me hace falta Tu cariño Y aunque andes Y aunque andes platicando Por ahí Que yo te ando llorando Como un niño Te quise y no lo niego Que te amé Y es cierto Y es cierto Que tú fuiste Mi delirio Pero cambiaste El oro Por papel Muy caro Pagarás Tu desatino Música Música El tiempo ya pasó y borró tu amor Y en página de atrás quedó tu vida Ya tengo quien me dé su corazón Y quien me dé sus besos sin mentiras Me estoy acostumbrando a estar sin ti Pues ya no me hace falta tu cariño Y aunque andes platicando por ahí Que yo te ando llorando como un niño Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me dabas Lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy espero que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias El cariño tu cariño tu cariño tu cariño El cariño que me dabas Lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy espero que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias 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 Y qué bonito es querer, así como yo te quiero Qué bonito es el amor, que se da sin condiciones Como el que yo a ti te doy, chiquita de mis amores Si me das tu corazón, yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración hasta el día en que me muera Día y noche pienso en ti, y no verte es un martirio Quiero que seas para mí, porque te amo con delirio Que te deje de querer, no lo vas a ver jamás Porque cada día que pasa, yo te quiero mucho más Si me das tu corazón, yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración hasta el día en que me muera Música Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Va a merecer tu amor y tus besos Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Música Música Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero los de tu casa se oponen Nunca te dejarán ser mi esposa Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Yo siempre te he querido, de veras No sé si tú también lo hayas hecho Pero a tus familiares, de plano Siempre me vengo triste a desprecio Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Música Me parece un sueño lo que estoy viviendo De volver a ver el lugar que más quiero Al que por donde ando yo siempre recuerdo Mi lindo ranchito te llevo muy dentro La bonita sombra que me cobijaba En aquellos tiempos cuando era pequeño Le agradezco a Dios que me ha dado la fuerza De volver a ver lo que un día fue mi techo Aunque yo esté lejos jamás se me olvida Porque mi ranchito es parte de mi vida El lugar donde di mis primeros pasos Cuando me echó al mundo mi madre querida Poder y fortuna por suerte he tenido Pero que me importa yo sigo tranquilo Aunque haya logrado escalar las alturas Prefiero estrechar la mano de un amigo Alegre y cantando me voy, me despido Me iré recordando mi lindo ranchito Y cuando Dios quiera marcar mi destino La sombra del árbol me llevo conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo miedo a perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto, con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor Música Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto, con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor Música 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 Gracias por ver el video.